Él está aquí Él está aquí Él está aquí Ha prometido estar con nosotros Él está aquí El que pelea tu batalla El que te da la victoria El todopoderoso Está aquí El que pelea tu batalla El que te da la victoria El todopoderoso Está aquí Él está aquí Él está aquí Él se pasea en medio nuestro Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Ha prometido estar con nosotros Él está aquí El que pelea tu batalla, el que te da la victoria El Todopoderoso está aquí El que pelea tu batalla, el que te da la victoria El Todopoderoso está aquí El Todopoderoso está aquí El Todopoderoso está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Tócale, Él está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Tócale, Él está aquí El que pelea tu batalla, el que te da la victoria El Todopoderoso está aquí El Todopoderoso está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí El Todopoderoso está aquí Él está aquí Sí, Señor Jesús, tú estás aquí Tú eres fiel a tu palabra Tú dijiste, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí, Jesús Tú estás aquí